Autoridades estadounidenses confirmaron el hallazgo de los cuerpos sin vida de Alejandro Fernández Fuentes y Dorleán Castillo Cabrera. Se trata de dos de los seis trabajadores que cayeron tras el derrumbe de un puente en Baltimore, Maryland, Estados Unidos. Las víctimas son el mexicano Alejandro Fernández Fuentes, de 35 años, y el guatemalteco Dorleán Castillo Cabrera, de 26 años, según indicó la policía de Maryland en conferencia de prensa. El jefe de la policía estatal, Roland Butler, detalló que los cuerpos fueron encontrados dentro de una camioneta roja bajo el agua. Los familiares de ambas víctimas ya fueron informados. En cuanto a las nacionalidades de las seis víctimas, hay dos mexicanos, dos guatemaltecos, un hondureño y un salvadoreño.